En este 2020 los misterios de la saga Mario han estado a la orden del día. Uno de los más interesantes fue el de las copias personalizadas y la beta maldita de Mario 64, una creepypasta que nació a mediados de año y que supo dejarnos aterrados e intrigados. Bueno pues, resulta que el fontanero y sus amigos han sido los protagonistas de un nuevo enigma, en esta ocasión por una pantalla antipiratería que supuestamente se puede encontrar en copias pirateadas de Mario Party DS. ¿Listo para descubrir este intrigante misterio a mi lado? Pues entonces comencemos. Todo empezó el 13 de octubre, cuando un youtuber de nombre Joey Perleoni subió un video de 40 segundos titulado Mario Party DS Antipiracy Screen. Aquí vemos a Mario y a sus amigos disfrutando muy felices de uno de los minijuegos de la aventura, pero la diversión es interrumpida de golpe cuando la pantalla se congela. Inmediatamente después aparecen dos mensajes, uno pide que se apague la consola y se destruya el cartucho, mientras que el otro dice que el juego es pirata. Unos segundos después vemos a los habitantes del reino champiñón tras las rejas, todo mientras suena una tonada espeluznante y se lee el siguiente mensaje. La piratería no es una fiesta, piratear videojuegos es un delito muy grave, por favor apaga tu consola y reporta este cartucho inmediatamente. Como ya te imaginarás el video se hizo viral rápidamente, y aunque nadie sabía a ciencia cierta si era real o no vaya que perturbó al internet. Dos meses más tarde Joey Perleoni lo volvió a hacer, esta vez con un video de 9 minutos que traía una versión extendida de la canción que se escuchaba en su primer video. Lo cierto es que la melodía es pegajosa pero también resulta muy inquietante, ya que además de escucharse la risa de Bowser de cuando en cuando… en cierto momento se oye la sirena de un carro de policía y la voz de una mujer que habla en japonés. ¿Será acaso que la policía viene a llevarse a los piratas? Tres días después Joey subió un nuevo video, esta vez de 1 minuto con 15 segundos donde se mostraba al bueno de Luigi en el tablero de la biblioteca de Kamek. Luego de tirar el dado nuestro querido fontanero cae en la tienda del Topo Monty y decide entrar, y aunque al comienzo es bien recibido pronto las cosas cambian. Lo siento mucho, yo no atiendo a criminales. Unos segundos después Luigi aparece en el minijuego donde hay que escapar de un topo gigante, pero en lugar de poder cavar como normalmente ocurre, el fontanero es incapaz de moverse y queda a merced del animal. No hay nada que puedas hacer, es lo único que se lee en la descripción del minijuego. Justo cuando está por ser alcanzado la aventura se cuelga de golpe y aparecen un par de mensajes, el primero habla de un error gráfico y pide que se apague la consola mientras que el segundo dice esto, software pirata detectado, estás en posesión de una copia ilícita, por favor apaga la DS inmediatamente. Acto seguido vuelve a aparecer la tétrica pantalla antipiratería con todos los personajes tras las rejas. Apenas un día más tarde Joey subió otro video donde el pobre de Luigi fallaba miserablemente en un minijuego y la pantalla antipiratería volvía a hacer de las suyas. Al día siguiente Joey Perleoni volvió a atacar, esta vez con un metraje titulado Mario Party DS Anti Piracy Final Five Frenzy Death Event. Si has jugado cualquier título de la saga entonces ya debes de saber que los últimos 5 turnos de cada partida son intensos, ya que los tableros cambian, las apuestas se incrementan y los duelos se hacen mucho más comunes. La entrega para DS no es la excepción, aquí Bowser hace su aparición y de manera sorpresiva decide ayudar al último puesto con monedas o estrellas gratis. Esto es lo que normalmente ocurre en el Final Five Frenzy Death Event, pero en el video de Joey pasa algo muy distinto. En lugar de extenderle una mano al pobre de Luigi, el rey Koopa lo hace girar una ruleta que tiene una única posibilidad, morir aplastado por un thwomp. Como era de esperarse la roca picuda sale elegida, y antes de impartir su macabra justicia Bowser dice lo siguiente, criminales como tu no encajan en esta fiesta, vete de aquí. Poco después el thwomp hace papilla de Luigi y la pantalla antipiratería vuelve a aparecer. Todos creían que esto iba a ser lo último que Joey mostraría en su canal, pero hace unos pocos días, exactamente el 27 de diciembre, el youtuber sorprendió con un nuevo metraje. Este ocurre en el mapa del jardín Wiggler y comienza en el turno de Peach. La princesa sin embargo parece no estar en el tablero, y lo mismo ocurre con Waluigi y con el honguito. El bueno de Luigi, fiel al castigo, es el único personaje presente. En ese momento el juego comienza a hablar con el fontanero. Tira tu dado Luigi, eres el único jugador que queda en el tablero. ¿A dónde se fueron los demás? Todos se han ido. Tal parece que nadie quiere jugar con un criminal. Luego el suelo se abre, se traga a nuestro héroe y la pantalla antipiratería aparece una vez más. Lo cierto es que los videos de Joey están muy bien hechos y parecen reales, pero no lo son. La imagen de los personajes atrapados en una jaula es de la intro del juego, y lo demás son ediciones muy pero que muy bien hechas, son tan buenas en realidad que engañaron a muchos. Similar a lo que ocurrió con la creepypasta de las copias personalizadas de Mario 64, ya han comenzado a aparecer varios videos de pantallas antipiratería en YouTube, y ahora quiero que veamos algunos de los más geniales y creativos que he encontrado. Este de aquí fue creado por Doom Seacle y comienza con Mario parado en medio de una profunda oscuridad. Buena suerte, nadie más puede salvarte es el mensaje que aparece en la pantalla, y luego de ser rodeado por unas cuantas estrellas de poder y de levantar su puño en señal de victoria, aparece un dry bones colosal justo detrás de él. El héroe de bigotes corre a su encuentro y termina en un cuarto con la bestia, donde esta le informa que aplastará sus huesos y borrará su partida. La piratería no es un juego, es lo último que dice el demonio antes de atacar al fontanero. Como no podía ser de otra manera, la aventura se cuelga en ese momento y vemos aparecer la ya conocida pantalla antipiratería. Este otro metraje, subido por un usuario de nombre Valt-E, está bastante bueno también. Aquí vemos a Mario recogiendo champiñones aplastando Goombas y recolectando monedas en el mundo 1-1 de su primera aventura para la NES, pero justo después de dar un salto sobre este hueco, el juego se congela y el rey Koopa aparece como por arte de magia. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Qué perdedor! Ni siquiera puede reconocer sus propias acciones. Eres un sucio, sucio pirata. No conforme con insultarlo, Bowser convoca a uno de sus fieles Thwomps, y luego de darle el último adiós ocurre esto… El remake de Mario 64 para DS también tiene su propia versión, cortesía del youtuber Hacktendo64. El juego comienza como de costumbre, vemos a Mario, a Luigi y a Wario llegando al castillo de la princesa mientras que Yoshi duerme en el tejado, pero justo cuando el Aquitulo despierta la aventura se cuelga y aparece el siguiente mensaje. Es un crimen muy serio piratear videojuegos, por favor apaga la consola y reporta este software robado inmediatamente. La imagen que lo acompaña muestra a un Toad en blanco y negro con una cara de miseria absoluta. Luis Miles creó un video genial que tiene a la entrega de Mario Kart para DS como protagonista. Aquí vemos como el fontanero, luego de ser elegido, aparece en un largo pasillo que sirve de hogar para una bestia de ojos rojos. No puedes escapar, es el texto que se muestra inmediatamente después, y aunque el pobre de Mario maneja a toda velocidad intentando justamente eso, termina por caer en un negro abismo y sufre un destino terrible. Como no podía ser de otra manera, el fenómeno de las pantallas antipiratería se ha extendido a distintos juegos de Nintendo, tenemos videos de Animal Crossing, Miitopia y hasta hay uno de Nintendogs donde matan a un pobre perrito llamado Zeus. Majos y magas, espero que les haya gustado el video. Si quisieran ver otros videos de misterios aquí por el canal no se olviden de apoyar con sus pulgares arriba y sus comentarios, si veo mucho interés tengan por seguro que seguiremos con esta serie. Mientras esperan por el próximo episodio los invito a ver el video de secretos y referencias del nuevo mapa de Among Us o el top en el que hablé de los videojuegos piratas más locos que existen, te aseguro que ambos te encantarán. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.